que tal amigos de tritones del golfo y seguidores nuevamente estamos con ustedes aquí en el canal de youtube no se olviden suscribirse y darle la campanita y compartir con los amigos hoy voy a hacer un tutorial donde les indico a los amigos sobre todos los principiantes qué tipo de señuelo deben comprar porque luego andan confundidos y no saben con qué hacer sus capturas 5 señuelos básicos que no te deben faltar para hacer tus pesquisas bien amigos vamos a empezar con un popper el popper nunca debe faltar es un señuelo con las siguientes características es floating no se hunde lo puedes tirar y nunca se va a hundir la forma de su trompa es es plana puede ser cóncava puede ser este inclinada puede ser convexa de hay de muchas formas lo importante es que la trompa a la hora de jalarlo porque se va trabajando levante agua y haga ruido y te voy a recomendar siempre hay muchos colores en muchos colores pero te voy a recomendar tu amigo que eres principiante que compres un popper que sea brilloso que puedan destellar con el sol en el agua que eso te va a ayudar muchísimo que mata el popper el popper mata de todo donde lo tires va a matar de todo hay quienes recomiendan que el agua plana que el amanecer pero la verdad que el popper cumpliendo su función haciendo ruido te va a matar de todo y sobre todo un tamaño regular como éste ni más grande ni más chico para el amigo principiante otro de los señuelos que no te debe faltar es un mino si que es un mino un señuelo de este tipo con una cuchara chica si una cuchara chica para el principiante lo recomiendo ya con el tiempo que aprendes puedes cambiar la cuchara porque tiene que ser chica la cuchara porque éste no baja mucha profundidad se mueve bastante bien y hace ruido y eso va a evitar que se te atoren y el principiante cuando tiene ese tipo de problemas a veces desiste o se molesta porque no le está saliendo la pesca entonces lo recomendable es que uses un mino de paleta chica y que lo puedes tirar lo puedes costear lo puedes trolear lo puedes castear en cualquier lugar y no se te va a atorar esto no baja más de un metro que será 50 centímetros debe de bajar de acuerdo a la velocidad este mino y como siempre te voy a recomendar este es uno de lomo azul pero si te das cuenta en sus costados es brilloso destello cuando le pega el sol va a destellar y esto le llama la atención a todo tipo de animal lo puedes tirar en la escollera lo puedes tirar en el mar lo puedes tirar en el manglar donde lo tires te va a matar siempre y cuando logres que haya destello es uno que se mueve muy muy bonito por bajo del agua bueno no te puede faltar el ratling no importa la marca así que sea un ratling este es un ratling de esta forma está diseñado para hacer ruido llamar la atención y que por la forma en que se jala con la línea no se atora cuando pega da la vuelta y no se atora en un 90% tendrás la seguridad que no se te va a atorar lo puedes castear lo puedes trolear tiene dos anzuelos y nuevamente la recomendación brilloso cromado que destelle es lo que va a hacer que estés matando constantemente ya cuando tengas más experiencia podrás ir cambiando los colores pero para principiantes estoy recordando esto no importa la marca si este este ratling se mueve igual en todas las marcas bueno y aquí tienen la cuchara una cuchara jamás te debe faltar para trolear para castear para lanzar lo que tú quieres hacer con ella siempre va a ser efectiva ya lo vieron el color este tipo de cucharas es una cuchara loco yo la recomiendo porque no tiene un ciclo de movimiento se menea locamente como la vayas jalando por eso se llama la cuchara loco lo importante nuevamente es que brille por eso todas las cucharas que hay son cromadas y algunos les ponen colores aquí en medio esta trae que es cromada y aparte trae su color destellante en cromado pero por lo regular todas las cucharas son efectivas de las diferentes formas que hayan son efectivas porque brilla de esta nunca te debe faltar igual mata de todo bien por último el quinto señuelo que no te puede estar los cinco señalos básicos este es el último la pluma esta ya está echando un arreglo esta es una pluma full tiene aquí su ojito y ahí tengo un tutorial si aquí en el canal lo puedes ver cómo se arma este arreglo esta pluma es el señuelo más antiguo junto con la mosca para pescar funciona en el río funciona del mar y es muy efectiva no te debe faltar en tu caja bueno amigos pues espero que les haya gustado esta demostración de los cinco señalos básicos para ti amigo que te estás iniciando en la pesca y para los que ya tienen la experiencia seguramente ya los tienen son muy efectivos recuerden no importa la marca de estos señuelos son básicos en tu caja y con esto como principiante vas a obtener muy buenas cartas no se les olvide suscribirse darle like y tocar la campanita compartan para que todos estemos enterados tritoneando la pesca